nada por aquí la hambre es violeta es violeta es violeta a mí me pareció ver a violeta salir de una ventosa violeta al carrer no vuelvas aquí no vuelvas no vuelvas aquí no se te quiere ¡Fuera! ¡Volta a ti misma! ¡Volta a ti, ten dignidad! ¡Voltate! 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 ¡Mata a los viejos! ¡Mata a los viejos! ¡Mata a los viejos! ¡Habrá dado un hombre mayor indefenso! ¡Te has cargado al abuelo! ¡Te has cargado al puto abuelo! un minuto en serio en serio estamos perdiendo muchísimo tiempo lo ha creado violeta no hagas esto más violento aún por favor como le da rabia que le hayamos pillado a un viejo 2 minutos dos minutos a la calle dos minutos de insultos o sea este ha sido nuestro récord dos minutos de pura insulina has matado a mi abuelo lo mejor de hoy este estos dos minutos lo mejor de hoy sin dudas espectacular este juego te hunde psicológicamente porque dos minutos aguantando insultos es duro es duro a mi me ha pasado bueno tan bestia no y es duro da rabia créeme que te lo tomas a broma pero en el fondo da rabia dos minutos yo creo que ella ya no juega más con nosotros ay dios mío no habrá un cadáver aquí no